La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 7 de agosto del 2015 El Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador Instaló la vista pública contra César Vladimir Belloso Acevedo Mauricio Alfredo Grande IV José Daniel de la O Cortés Mario Alexander Márquez Paz Y Eduardo Antonio Amaya Valle Los cinco están acusados de formar una banda Que se dedicaba a robo agravado de vehículos Y que supuestamente vendían armas a la banda de Roberto El Burro Herrera El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador Realiza la vista pública contra Armando Gutiérrez Salazar Y Jonathan Uciel Ruiz Franco Acusados de homicidio agravado En el juicio la Fiscalía cuenta con testigos Con régimen de protección que identifican a ambos como los autores del homicidio en perjuicio de un hombre El Tribunal de Sentencia de la Unión impuso 10 años de prisión a 7 integrantes de una estructura de narcotraficantes por el delito de tráfico ilícito de drogas Los pandilleros fueron capturados el 7 de marzo del 2014 en un punto ciego de los Horcones en la Unión Cuando recogían un paquete de un kilo de cocaína El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador Condenó a 20 años de prisión a tres pandilleros por el homicidio en perjuicio de un adolescente El crimen ocurrió el 2 de noviembre del 2014 en el punto de microbuses de la Ruta 19 El Juzgado de Paz de Jiquilisco ordenó la detención en contra de 13 pandilleros acusados de extorsión en perjuicio de varias víctimas Los pandilleros operaban en el barrio Calvario de Jiquilisco Así como en los cantones Cabos Negros, Roquitín, Puerto Ábalos y en las colonias Quintanía, Romero y Parada El Juzgado de Sentencia de Cuscatlán ordenó cinco años de prisión a William Samuel García Cruz Por el delito de homicidio agravado en tentativa en perjuicio de un joven Hecho ocurrido el 12 de febrero del 2014 en el Cantón Buenavista de Santa Cruz, Michapa En el cual participaron tres delincuentes, dos de los cuales huyeron de la justicia El Juzgado Especializado de Sertencia A de San Salvador desarrolla la vista pública contra cuatro pandilleros acusados de extorsión agravada Los cuatro fueron detenidos cuando recogían un paquete con dinero tras varias entregas controladas efectuadas por la PNC El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador ordenó la instrucción con detención contra Maritza Raquel González Molina Concejal a suplente de Zacatecoluca, acusada de extorsión Junto a la funcionaria fueron enviados a prisión otros 23 acusados de formar una estructura acusada de extorsionar a varias víctimas en Zacatecoluca De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción